A su muy corta edad, la hija de Pepe Aguilar, Ángela, ya superó a muchísimos artistas. Ángela ya le puede presumir a propios extraños la enorme fama y fortuna que tiene a sus cortos 18 años de edad. La fortuna que ha acumulado en este tiempo ya rebasa hasta la de la propia Belinda, la cual prácticamente le dobla la edad. Según información del diario El Financiero, la enorme fortuna de Ángela Aguilar supera los 20 millones de dólares. Ángela no solamente es una muy exitosa influencer en las plataformas digitales, es normal que muchísimas marcas la estén buscando para promocionarse. Y esto le genera muy buenos ingresos. La joven tan solo en Instagram tiene 8.1 millones de seguidores. Por otra parte, Ángela Aguilar por cada presentación cobra un millón y medio de pesos y por lo menos en el año ha sido solicitada más de 80 veces. A sus 18 años de edad, Ángela Aguilar ha logrado rebasar a la mayoría de los cantantes de su generación, incluso también a los de generaciones antes de ella. Precisamente estamos hablando del caso de su colega Belinda. Durante años, ella fue una de las cantantes más famosas de todo México. Belinda, de 31 años de edad, cuenta con más de 25 años de carrera, musical y actoral. Y por supuesto que ha ganado una enorme fortuna y mucha fama. Pero esta no se compara con la de Ángela. De acuerdo al sitio de internet Celebrity Network, la fortuna de Belinda asciende a los 10 millones de dólares. Otra cosa que las distingue bastantes es el número de presentaciones. Ángela Aguilar no para de presentarse en conciertos. Y Belinda desde hace años y años no presenta ni una sola gira musical. Finalmente, Belinda desde hace ya una década no cuenta con casa discográfica. Mientras tanto, Ángela Aguilar tiene ofertas de sobra. Ella no solamente puede hacer distintas colaboraciones, sino que también su casa disquera. Ya tiene varios proyectos en puerta. Ahorita entre la chaviza se dice que todo pasa de moda muy rápido. Y aunque en su momento Belinda era una de las cantantes y actrices más populares, ahorita únicamente es relevante por sus escandalosas relaciones y ya. Poco a poco hemos visto que Belinda va desapareciendo de las redes sociales. Pues últimamente, con el escándalo de Cristian Nodal, Belinda dejó de publicar al menos en Instagram. Lo que también ha hecho que varias marcas y sus patrocinios se echen para atrás. Mientras tanto, Ángela Aguilar sigue siendo una joven bastante sencilla. Y prácticamente no ha tenido un solo escándalo. Medios de comunicación aseguran que el futuro de Ángela Aguilar se ve demasiado prometedor. Mientras que el de Belinda dicen que ya de plano se estancó. A Belinda únicamente la conoceremos por lo que hizo en el pasado. Mientras que Ángela Aguilar sigue causando éxito tras éxito mientras más pasen los días. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.